No, yo me quedo dintando, yo te rollo del suelto. ¡Ay, Ale, puñeta! ¡Ale! ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale, voy a llorar! ¡Ay, tengo las manos en tu lugar! ¡Ay, Ale, puñeta! ¡Ale! ¡Ay, mi corazón me va a dar algo! ¿Y lo que le está para donde nos va a tirar? ¡Ay, Ale, vamos a llegar al cielo, Ale! ¡Es para verte lo que esté jodiendo con uno! ¡Ay, puñeta, Ale! ¡Ay, Ale, puñeta! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, ¿Risa de verdad? ¡Ay, Cuñeta, ¡ime un palacio! ¡Ay, ¡ací! ¡Ay, Pujeta! ¡Ay, ay, ¡pujeta! ¡Ay, Pujeta! ¡Ay, Pujeta! ¡Ay, Pujeta! ¡Ay, me cago en la pared! ¡Ay, pucheta, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Esto no se acababa, pucheta! ¡Ay, pucheta, Ale! ¡Está buena! ¡No vuelvo! ¡Ay, pucheta! ¡Pero y qué pasa! ¡Ay, Ale! ¡Me puedo dejar aquí! ¡Ay, Ale! ¡Me puedo dejar aquí! ¡Me estoy cagando con mucho! ¡Mira! ¡Ay, huevuda! ¡Te hago! ¡Me recuerdo en un parculo! ¡Te hago! ¡Ale! ¡Ay, pucheta! ¡Ay, pucheta! ¡Te hago! ¡Me pongo bien sudar! ¡Y tú me tenés la presión alta! ¡Ay, yo casi ni me diré! ¡Ay, yo también te le hechote re los ojos! ¡Yo abrí los ojos cuando vimos la huelga! ¡Ay, pucheta! ¡Bueno, vamos a probar para que no se pare! ¡Pueno, me pongo yo a ti! ¡Ay, pucheta! ¡Ay, pucheta! ¡Ay, pucheta! ¡Ay, pucheta! ¡Ay, pucheta!